¿Qué tal mi gente? Bueno, hablamos mucho del rey Felipe, de hay que ver, pobrecito, le han puesto los cuernos, presuntamente o supuestamente, y hay que ver. Pero hay otra persona aún más damnificada quizás que ella, ¿no? Y es Telma Ortiz, porque al final, bueno, si le ha puesto los cuernos o no, vale, pero es que estamos hablando que que te lo haga una hermana es peor a que te lo haga tu marido, ¿no? Porque tu marido es alguien de la calle que igual está contigo y deja de estar contigo y pasa de ser un amor, bueno, del amor al odio y un paso, como sabéis, y listo, ¿no? En este caso estamos hablando de la hermana, un poco se habla de la hermana en todo este asunto cuando realmente es una pieza clave en este, no sé si llamarlo triángulo, cuadrilátero, en fin, vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido, pero bueno, el titular es, sobre todo, impactante, ¿no? Telma Ortiz traicionó a Leticia con Felipe VI. Bueno, la hermana de la reina Leticia, Telma Ortiz, es la gran afectada en la sombra en el caso del Burgo. En el 2023 no podía terminar más convulso para la Casa Real. Las revelaciones de Jaime del Burgo, exmarido de Telma Ortiz, hermana de la reina Leticia, acerca de sus presuntas aventuras amorosas que vivió con la consorte, han removido todo en la monarquía desde la realeza, intentan aparentar normalidad, pero el asunto está causando estrago hasta tal punto que ya está la cosa muy, pero que es muy tensa. Creo que si se sigue hablando en 2024, que da escasas horas para que lleguemos a ese 2024, y si esto sigue así, creo que firmemente que la Casa Real debe de hacer algún tipo de comunicado. Creo, al principio pensaba que no, pero si siguen apretando creo que sí, os explico por qué, ¿vale? Es una teoría mía, no es mi información, es simplemente opinión. Me imagino que, oye, al igual que entre compañeros nos hablamos, compañeros de trabajo, de prensa, de comunicación, de youtubers, y nos decimos, oye, este vídeo qué bueno, qué malo, qué tal, qué cual, oye, aquí te has pasado, no sé cuánto. Pero creo que entre las monarquías que tienen confianza, como sabéis, por ejemplo, hay Dinamarca, que hemos estado hablando tanto, y alguna que otra, que en sus respectivos países, en esos respectivos países, Dinamarca, The Times, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, en Australia, bueno, en Italia, en Francia, se está hablando en todos lados. Creo que entre las distintas monarquías de muchos de estos países europeos que siguen teniendo el reinado, creo que le están apretando, me imagino, le estarán diciendo, oye, ¿cómo no emitís un comunicado? De hecho, ya recordáis lo de Casanova, Genoveva Casanova y Federico, que se desmintió, que tal, que son amigos, que esto, que lo otro, le estarán diciendo, oye, ¿cómo no hacéis un comunicado? Y aclaráis, explicáis que no hay nada, ¿no? Que no ha pasado nada. Si es que es verdad, claro. Entonces, por eso creo que en el 2024, si están apretando mucho, incluso los medios de comunicación tradicionales, como es la televisión, que es lo que mayor difusión tiene, hablan de estos temas, creo que quizás emitan algún tipo de comunicado. No sé si aclaratorio o desmintiendo, pese a que fuese verdad, pero claro, tienen la cuestión de, bueno, y si sacan fotografías a este señor y a hacer la locura en X en Twitter, de sacar fotografías íntimas y privadas, como se está hablando, ¿no? Claro, yo entiendo que está ahí un poco ahí la preocupación. Pero bueno, lo iremos viendo, ¿eh? Insisto, en mi opinión no es información. Ahora sí, vamos con la información. El más afectado en esta historia es el rey Felipe VI, el jefe de Estado, es la gran víctima, es el gran engañado, no ha sido plato de buen gusto ver cómo se divulgaba por España y por todo el mundo, que a Leticia le ha sido infiel. El Terma Ortiz, la gran traicionada en la sombra, es lo que os digo, en la sombra, otra de las grandes traicionadas es ella. O sea, fijaros que aquí es doblemente traicionada, porque el rey es traicionada por su mujer, pero Telma es traicionada por Jaime del Burgo, su expareja y por su hermana. O sea, yo creo que ahí es un palo duro en la vida, ¿no? Que sí, que ya luego retomaron, hay cierta cordialidad, nunca va a ser lo mismo, pero la espinita está clavada. Sin embargo, Felipe no es el único, como decía Telma Ortiz, también se lleva lo suyo. El primer supuesto afer entre Leticia y Jaime ocurrió antes de que la consorte se comprometiera con Felipe cuando Telma todavía no estaba con del Burgo, pero el segundo capítulo de esta historia se remonta cuando Jaime ya estaba con Telma. Al final, la hermana de la reina se casó con Jaime, deprisa y corriendo, ya escondida, pero que la boda fuera en secreto tiene mucho que ver con lo que sabía Telma. Ella fue la primera que se enteró del juego a tres bandas de Leticia y ambas hermanas estuvieron años sin hablarse. A la boda no acudió nadie de la familia, se enteraron más tarde. Lo que hicieron hacer en secreto precisamente para eso, para... Yo lo agarro, ya es mío Jaime del Burgo, ya veis, como si fuera ahí un trozo de algo grumet, ¿no? En fin, que eso ya lo tendrán que valorar ellas. Telma no estaba dispuesta a tapar a la reina Leticia, pero atar en corto a del Burgo no fue la única reacción de Telma. Si os fijáis, lo ató en corto en ese sentido. Eso me parece un error. O sea, las personas se creen que por casarse ya atan a la persona. Incluso la trenovela de hoy en día todavía se sigue así, ¿no? Es como si de casa, es como si ya lo tuvieras atado o atada. O sea, todo lo contrario, cuando a una persona se siente como reprimida y recluida es cuando más busca el escape, una vía de escape, ¿no? Yo creo que es un error. Al final, si te quiere, va a estar contigo. Independientemente de que se caso, ¿no? Si tiene compromiso contigo y te quiere, en teoría va a estar contigo, ¿no? Bueno, se sintió dolida y apuñalada y no estaba dispuesta a tapar a Leticia después de sentirse traicionada por su hermana. Decidió ser ella la traidora. Fue Telma quien confirmó el engaño de Leticia tensando aún más la relación entre las hijas de Paloma Rocasolano. Tiempo después, Telma se divorció y la situación fue volviendo a la normalidad. Telma y Leticia recuperaron su relación y, aunque ya no era como antaño, hubo cordialidad durante unos años hasta ahora. La aparición de las informaciones acerca de la presunta infidelidad ha vuelto a tensar las relaciones. Evidentemente, si la cosa ya estaba calmada, estaba olvidada y tal y cual, y ahora se habla en los medios. Y, oye, incluso surgen dudas o incluso resurge ese dolor, aunque entre ellas estuviera todo claro y no haya más que hablar, es verdad que, bueno, es como que te impacta y vuelves a ver un poco la realidad, ¿no? Y dices, oye, es que mi hermana lo que me hizo, tío, fue impresionante, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, Telma no pasará con Leticia ni un solo de los días señalados en el calendario de las fiestas navideñas. Bueno, esto ya lo hemos comentado, no pasaron las navidades, solamente Paloma Rocasolano fue la que se acercó a Sarzuela. Fue algo totalmente, bueno, de familiares y demás, fue la única que ha invitado, con lo cual fue algo patético, digo patético, porque evidentemente que coman los que están siempre, los cuatro, que son solo cuatro, más Paloma Rocasolano cinco, no sé, me parece algo poco familiar. Yo creo que en muchas ocasiones estos días son para pasarlos con el resto de la familia, ¿no? No tienes por qué quedar con todo, pero oye, sí que ahí, si estaba Paloma Rocasolano, ¿por qué no estaba Sofía? No sé, ya sabéis que yo soy muy pro Sofía, entonces, ¿por qué no estaba ahí Sofía invitada? Creo que no hubiera estado mal, ¿no? En fin, bueno, esta es mi visión de los hechos, me gustaría también que vosotros dejarais vuestro comentario. Aquí en mis redes sociales, por favor, seguirme, sobre todo, ya no solo en Instagram, sino en X, que subimos todos los enlaces de todos los vídeos y así no os perdéis nada. Y nada, lo dicho, que os deseo una feliz noche vieja, espero que dejéis vuestros likes antes de iros. y nada, mañana nos vemos con más videitos. Me da igual que sea uno de enero, yo para ustedes siempre os traigo lo último. Mi gente, en el siguiente vídeo nos vemos. Un saludo.